Voy a cantar el corrido del salteador del camino Que se llamaba Porfirio, llamaba el loco de Viro El tuerto no le importaba, quedó pa' allá en el tiro Se disfrazaba de arriero para saltar los poblados Jurándose del gobierno, mataba a muchos soldados Jamás bloqueaban los cerros, de puros señalzonados Ahí viene el loco de Viro, gritaba el pueblo asustado A las mujeres buscaba, mirando por todos lados Estaba a pueblos enteros, llenos de puros colgados Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba En su caballo torrillo, deten en la plaza de armas Lo acrillaron aquí dos, sin que le pasara nada Decían que estaba borrado con un chaleco de malla Porque las balas botaban, mientras él se carcajeaban Se fue tranquilo a caballo, sin nadie que le estorbaba Pajaron tres campesinos, allá del cero escondido Traían al ojo de Viro, picado de un coralío Venía ya muerto el bandido, sobre el caballo torbido